¡Buenos chicos! Aquí estamos listos para aprender a jugar a este Memoir 44. Para eso vamos a, lógicamente, extender el tablero. Nos venimos al libreto de reglas y elegiremos, de entre todos los escenarios, alguno. El que más nos guste. Podéis jugarlos en orden o no, porque no os va a dar ninguna ventaja para el siguiente. ¿Vale? Preparáis el setup inicial del tablero, os colocáis las tropas y decidís en qué bando vais a jugar cada uno. Y también tenéis que comprobar las reglas especiales de cada escenario. Normalmente, bueno, normalmente no, cada uno tiene sus propias condiciones de victoria. Y esas condiciones de victoria van a llevar, lógicamente, a uno de los dos bandos a ganar. Básicamente siempre son conseguir un número de medallitas. En algunos escenarios te piden más, en otros te piden menos. Y el primero que consiga lo que están pidiendo, ganará. ¿Cómo se consiguen las medallitas? Una de las formas es reventar completamente una unidad del juego del otro jugador. Normalmente las unidades, en el caso de la infantería, después os explico cómo va el resto de unidades, pues en el caso de la infantería normalmente son pelotones de cuatro. En el momento en el que eliminéis a los cuatro, el último lo pondríais en vuestro marcador, como que lo habéis eliminado, y esto os daría un punto de victoria que no se va a perder. Hay puntos de victoria que sí podéis perder, por ejemplo, imaginaos que tenéis un río, y en ese río resulta que hay un puente, y en ese puente resulta que hay una marca de punto de victoria. Si el jugador, en este caso es una marca de punto de victoria para el alemán, si estuviese al revés, sería una marca de punto de victoria para el americano, ¿vale? Pues si el jugador cuyo punto de victoria está ahí consigue ponerse en esa ubicación, se llevaría el punto de victoria hacia su track. ¿Qué ocurre? Que si en algún momento, por lo que sea, el soldado o la tropa que tenía ahí en esa zona de punto de victoria, la quita de ahí, por lo que sea, o muere, el punto de victoria lo pierde y vuelve a su punto inicial. De manera que es un punto que va a ir y venir dependiendo de lo controlado que esté la cosa, ¿vale? He explicado esto, yo creo que podemos pasar a explicar un poco el tema de las unidades, y después os explico el terreno y la ronda de juego. Si os parece bien, yo creo que es un orden bastante correcto. Bueno, pues a nivel unidades tenemos la unidad de infantería, que siempre... Bueno, siempre no, pero en muchos casos está formada por cuatro tropas. En el momento en el que eliminéis a las cuatro, pues la unidad quedará fuera de juego y no se puede restaurar, ¿vale? Después tenemos la unidad de blindados, que normalmente son tres unidades, pero en algunos mapas son dos, o sea, esto va a ir cambiando dependiendo del mapa. Y también tenemos la unidad de artillería, que son los cañoncitos, que normalmente son dos. No sé si en algún mapa son más o son menos, pero así es, ¿vale? Os estoy explicando las unidades a nivel general. ¿Por qué? Pues porque hay tableros en los que no aparecen todas las unidades. De hecho, en el primer escenario tan solo vais a ver unidades de infantería, ¿vale? Es un escenario bastante introductorio. Bueno, chicos, aquí os he preparado un pequeño setup para que podamos ver el funcionamiento de las distintas unidades militares del juego. Infantería, artillería, o sea, blindados y artillería. Para los dos bandos se usan del mismo modo. No hay un bando que tenga algunas unidades que sean mejores que las del otro. Y tenemos que tener en cuenta que estas reglas, tanto de combate como de movimiento, son solamente para zonas verdes, ¿vale? En el momento en el que cambiemos de zonas verdes y aparezca alguna estructura, o nos metamos en zonas de tierra o nos metamos en zonas de agua, las reglas cambian según el tipo del sitio donde estemos o que vayamos a cruzar, ¿vale? Eso os lo digo para que lo tengáis en cuenta de base. En el caso de las unidades de infantería podemos decidir entre mover y atacar o solamente mover. Si solamente movemos, podemos mover un máximo de dos casillas. Podemos, quiere decir que no es obligatorio. Si vamos a mover y atacar, podemos no movernos y atacar, o movernos uno y atacar. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que en el momento del ataque, da igual que te hayas movido y atacado o que te hayas quedado quieto y ataques, siempre hay que tener en cuenta para la infantería que su forma de atacar es a tres casillas de distancia. La siguiente casilla a la que vamos nosotros a disparar sería usando tres dados de ataque. La siguiente, da igual por cuántas tropas esté formada esa unidad. Siempre que haya una, va a lanzar esa cantidad de dados en esta primera casilla. Aquí, en la segunda, lanzaría tres y en la tercera lanzaría uno. Siempre y cuando no haya alguna restricción en cuanto al combate, ¿vale? Y lo dicho, eso se mantendría incluso aunque hubiese un pelotón completo de cuatro unidades. La fuerza de disparo nunca va a cambiar. La forma de impactar, tanto para soldados, o sea, para infantería, como para blindados, como para artillería, siempre es teniendo en cuenta esto. Os lo explico ya para que no se me olvide. Si queremos dañar a soldados, a infantería, tendríamos que sacar en los dados una infantería. Por cada infantería que saquemos, reventamos un soldadito de infantería de esa casilla. No se pueden repartir entre varias casillas, ¿vale? Es decir, que si tuviésemos enemigos aquí, o disparamos aquí, o disparamos aquí. Pero no podemos disparar a los dos lados. Si sacamos un blindado, solo podríamos dañar, en el caso de que en la casilla hubiese algo, tendría que ser un blindado. Si no hay blindado, no hacemos nada. Si sacamos una granada, podríamos dañar a cualquier tipo de unidad. Infantería, blindados y también artillería. De hecho, si os dais cuenta, la unidad que es más difícil de dañar bajo estas reglas es precisamente la de artillería, porque solamente tiene una cara del dado que la puede dañar. El resto no le hace daño. Después, también nos puede salir una bandera, en cuyo caso, si hemos atacado en esta zona, las tropas, después de sufrir el daño que hayan sufrido, tendrán que retirarse una casilla hacia su lado del tablero. Pero en este caso son los alemanes, por lo tanto, tendría que desplazarse aquí o aquí. Si no se puede desplazar, la unidad completamente desaparece. Es como si se hubiese eliminado y, por tanto, al ser eliminada, una de las tropas iría al marcador del jugador como que es un punto de victoria. Y, por último, tenemos este simbolito, que es una estrella. Y esa estrella va a afectar en algunas cartas, está ese simbolito como que te da algo extra, pero normalmente, si no has usado esa carta justo en el momento, pues resulta que este es simplemente un fallo. Y, bueno, una de las cosas que hay curiosas de este juego es que si el combate es cuerpo a cuerpo y la unidad a la que estás atacando se retira, la unidad con la que estás atacando puede meterse de forma gratuita en el terreno del que la unidad a la que atacabas se ha ido. Si la eliminas, igualmente te puedes meter. Si no se elimina, pues sencillamente te quedas así, ¿vale? Eso se llama combate cercano, por si alguno, por lo que sea, se topa con él en el juego, ¿vale? Pasamos a la forma de juego de los blindados. Bueno, en el caso de los blindados, la cosa funciona un poco distinta. Y es que esta gente siempre mueven y atacan. Puedes mover entre cero y tres casillas, de manera que un tanque podría mover... Podría quedarse aquí, mover aquí, mover aquí o mover aquí. Siempre teniendo en cuenta las restricciones del terreno, ¿vale? A eso hay que añadirle que una vez movido, aunque se haya quedado quieto, se considera movido, haríamos el disparo, si podemos disparar, lógicamente. Y va a tener un rango de disparo de tres casillas. En la primera va a ser tres, en la segunda va a ser tres de daño, y en la tercera, me falta un dado, así que vamos a ponerlo aquí, tenemos otra vez tres de daño. Es decir, que hacen bastante pupitas. Usan el mismo sistema de ataque que el resto de unidades, es decir, infantería tendrías que dañar con una infantería, blindados con blindados y artillerías con granaditas de estas. Si tienen que huir las unidades a las que has atacado, pues tendrán que huir. Y lo mismo de antes, esto no hace nada, salvo que la carta que hayas usado diga lo contrario. En este caso tenemos otra peculiaridad, y es que si tenemos un ataque cercano, que era cuerpo a cuerpo, como ya os he dicho antes, y la unidad a la que estabais atacando desaparece, vamos, muere o huye, el blindado automáticamente puede pasar a la casilla que estaba ocupando. Y en ese instante puede hacer un nuevo ataque. Si tiene una unidad que está adyacente, tendrá que atacar obligatoriamente a esa unidad. En el caso de que eso no sea así, podrá decidir atacar a alguna que esté más lejos, a tres casillas, a dos casillas... Eso sí, en el caso en el que hubiese atacado a esta unidad, por ejemplo, la hubiese eliminado y hubiese hecho esa habilidad que se llama arrollamiento, y tuviese que atacar otra vez a una unidad colindante y la eliminase, no podría volver a avanzar y atacar otra vez. Y pasamos así a la última unidad, que es la artillería, que esta unidad elimina... O sea, no tienen que tener en cuenta ni restricciones de visualización, porque normalmente si tú tienes a una tropa y tienes un bosque de por medio, a ver dónde tengo yo los bosques ahora metidos, tienes un bosque de por medio, lo que hay detrás ya no lo ves, ¿vale? O si tienes algo que te impida la visión, pues lo que hay detrás ya no lo ves, ¿vale? En el caso de la artillería no tienes por qué ver las cosas, simplemente si estás en línea de fuego, estás en línea de fuego. Eso sí, tiene una pega y es que o mueve o dispara. Si mueve, puede mover un máximo de una casilla, o sea, que son armas que son muy lentas, son unidades que son muy lentas, pero si dispara, dispara a bastante distancia. Si dispara en la primera o segunda casilla adyacente a ellos, disparará un daño con... Vamos, tirará tres dados. Si dispara en la cuarta o quinta casilla, en esas dos casillas, podrá tirar, vamos, en una o en otra. Tenéis que siempre decidir una casilla, ¿vale? La casilla que decidáis atacar será con dos dados y si dispara en la quinta y sexta casilla, o sexta casilla, perdón, lo hará con un dado. Entonces, pues el rango de disparo es bastante, bastante amplio. Bueno, pues vamos a pasar a ver qué ocurre en cada casilla, a cada tipo de casilla de terreno. Y aquí, básicamente, tenemos las casillas. En este mapa, sin poner nada nuevo, tenemos las zonas normales, donde no va a haber ningún impedimento de ningún tipo. Tenemos una zona de tierra y tenemos una zona de océano. En las casillas de océano, el movimiento siempre va a ser de una casilla. Recordemos que esta unidad, por ejemplo, podía mover hasta dos casillas, si solamente movía, porque es infantería, pues podríamos mover... O sea, en este terreno podríamos mover dos casillas. Aquí solo podemos mover una, siempre. Sea el tipo de unidad que sea, en el océano solamente mueves una, con lo cual se ve bastante reducido. Eso sí, el océano tiene otra pega y es que no se puede combatir en él, ni tampoco, si una unidad está en la zona de la playa y le sale que se tiene que retirar, y es una unidad americana, porque el océano está en el lado americano, no se podría retirar al océano. Simplemente desaparecería la unidad por completo, ¿vale? Después tenemos la siguiente zona, que es la de la playa, zonas de arena. En estas zonas, el movimiento máximo es de dos casillas, de manera que a una unidad de infantería no la va a afectar, pero en realidad a una unidad de blindado sí, porque recordemos que esta unidad podía desplazarse hasta tres casillas. De manera que aquí, o sea, si estuviese en terreno normal, podría avanzar un, dos, tres. En cambio, en terreno de playa solo puede avanzar dos. Avanza un poquito más lento, como es lógico. Aquí, si es posible el combate, se puede ganar terreno y los blindados pueden hacer el arrollamiento normal y corriente que ocurriría aquí, ¿vale? La única restricción es al movimiento. Ya veis, dos casillas. Y así pasamos a nuestra primera losetilla de terreno, que en este caso son losetos, que tienen una peculiaridad, y es que si queréis entrar en una loseta de terreno, necesitáis estar adyacentes. Es decir, no vale que esta unidad, como tiene dos de movimiento, pueda hacer así y se meta en el terreno, sino que tiene que pasar aquí y en su siguiente turno gastar su acción en ponerse aquí. Imaginemos que queremos cruzar. Pues una unidad que entra en el territorio de seto se tiene que detener. Da igual que le sigan sobrando puntos de movimiento, que se quede ahí. Y una unidad que quiere salir de un territorio de seto también se tiene que quedar justo en una loseta adyacente a la que estaba ese seto, independientemente de que en teoría tenga más puntos de movimiento. Ya os digo que estos son bastantes restricciones. Por otro lado, os he preparado esto así porque los setos bloquean la línea de visión. Esta unidad, por ejemplo, podría hacer un ataque a esta porque no tiene problema, pero esta, como tiene el seto de por medio, no podría hacer el ataque a esta estando a la misma distancia que estas otras dos, ¿vale? En cambio, la unidad de artillería dijimos que eliminaba, no le afectaba el tema del terreno, por tanto, sí podría hacer un ataque a esa unidad. También otra peculiaridad es que si tenemos una unidad dentro de ese terreno, cualquier tropa que vaya a atacarle, bueno, cualquier tropa no, sino si fuese, esperaros un momento, que no los había sacado, esos son los problemas del directillo, si le va a atacar una unidad de infantería, si va a atacar una unidad de infantería a una unidad que está dentro de un seto, tirará con un dado menos, y si lo hace una unidad de blindados a una zona de setos, tirará con dos dados menos. Si fuese una unidad de artillería la que atacase, no tendría ningún tipo de penalización, ¿vale? Como ya os comenté, la artillería es súper fuerte en el sentido de que no le afecta para nada los terrenos. La siguiente loseta que vamos a ver es la de colinas. En este caso, la colina no te hace ningún tipo de impedimento al movimiento, pero sí al combate y a la línea de visión. Bueno, el combate y la línea de visión están 100% unidos. Por ejemplo, como os he dicho antes, este tipo sí podría ver a este, porque tiene completamente libre la línea de visión, pero este no podría ver a este porque está abombado. En el caso de que queramos atacar desde debajo de la colina a alguien que está en la colina, si somos una unidad de infantería, simplemente tiraremos un dado menos, y si somos una unidad de blindados, tiraríamos dos dados menos. Esto se va a mantener siempre y cuando la unidad que esté atacando no esté encima de otra colina, porque están en el mismo nivel y por tanto no habría ningún tipo de restricción. Sería como si estuviesen sobre terreno verde y ya está. Pasamos así a las zonas de ríos, que son básicamente este tipo de zonas. También puede ser que encontréis algunas veces esto, básicamente representarían lagos y cosas así. Esas zonas de agua representadas por las líneas finitas son ríos, lagos, pues esas zonas no se pueden cruzar nunca, salvo que tengan un puente. La única forma de cruzar no supone ningún impedimento a la hora de disparar ni de ver. Por lo tanto, desde aquí podríamos disparar perfectamente aquí. La única cosa que ya os he dicho, que desde aquí no podríamos cruzar en línea recta hacia esta zona. Llegamos así a la loseta de bosque, que tiene la particularidad, al igual que ocurría con el caso de los setos, que si entras en una loseta de bosque, ahí te tienes que detener el movimiento, por mucho que te sobren más puntos de movimiento. Tampoco podríamos combatir. Es decir, si entramos, no podemos coger y decir, oye, pues como he movido solamente uno, puedo combatir. No, no vale combatir. Y si alguien va a atacar, si un enemigo va a atacar a una zona de bosque, si es una infantería, tirará un dado menos, si es un blindado, tirará dos dados menos, y si es uno de la artillería, no tirará ningún dado menos, sencillamente porque la artillería, como ya hemos dicho desde el principio, no tiene ningún tipo de restricción a la hora de los terrenos. Estas zonas representan pueblos, aldeas o ciudades, como queráis llamarlo, y básicamente ocurre prácticamente lo mismo que en el bosque. Bloquea la línea de visión, de manera que si, en este caso, estando a dos casillas de distancia puedes hacer daño, pero desde aquí hasta aquí no puedes hacer daño. Una unidad que entra en un pueblo se tiene que detener y además no puede combatir. Eso sí, si tenemos una unidad dentro de un pueblo y alguien quiere atacarla, si es una infantería, tirará un dado menos, si es un blindado, tirará dos dados menos, y si es una artillería, no tirará con ningún dado menos. Llegamos así a las estructuras que van a ser, bueno, que son puestas por el hombre, claramente, bueno, como si los pueblos no fueran puestos por el hombre, ¿no? Bueno, tenemos el saco este de arena, ahí, que nos enfocaba, que básicamente si lo tenemos puesto en una zona, bueno, siempre están puestos en zonas con tropas, ya sea del tipo que sea, pero siempre están puestos en zonas con tropas, y se supone que rodea totalmente el exago, ¿no? Es decir, da igual que dispare el enemigo desde esta zona que está la figurita, como desde esta que le podría hacer daño en caso de tener línea de visión. Después os explico un poco la línea de visión porque no os lo he comentado antes, ¿vale? El saco terrero lo que hace es que si tú, si un enemigo te dispara, normalmente, fijaos, con esta combinación de dados, con esta combinación de dados, que es una banderita y una estrella, si este hubiese sacado esa combinación de dados para este, este, la estrella no hace nada, no afecta, pero la banderita le haría retirarse, ¿correcto, no? En cambio, bueno, si sacasen dos banderitas, no os lo he dicho antes, pero se retirarían dos casillas, una por cada banderita, ¿vale? Entonces, iría hacia, bueno, en realidad este iría hacia su zona, que es esta, la zona alemana está allí, la zona americana está en esta zona, no se podría retirar, así que desaparecería, pero si esto estuviese libre, se retiraría dos casillas, uno y dos a donde quiera, a una de estas dos, ¿vale? En cambio, en este caso, si, bueno, si este o este dispara al que está en la zona del saco terrero este, básicamente, la primera bandera se ignora, de manera que solo tendría que retirarse una. También deciros una cosilla, y es que si un terreno con sacos terreros se queda, por lo que sea, sin tropas, ya sea porque se han eliminado, o porque se han retirado, o porque se han ido por su propia voluntad, el saco desaparece, ¿vale? De manera que es una estructura muy efímera. A la hora de atacar, si ataca una unidad de infantería a zonas con saco, tira con un dado menos, y si es una de artillería, o sea, de blindados, tiraría con dos dados menos. Si fuese artillería, de nuevo, lo que os he dicho antes, no les afecta el terreno, por lo tanto, los sacos no... Bueno, sería como si no estuviesen ahí. Después llegamos a lo que son las alambradas, que son estas estructuras un tanto peculiares. Ahí estamos, la estáis viendo. Esto estaría en un terreno, y básicamente lo que hace es que, da igual de qué color sea la alambrada, afecta a la unidad independientemente, sea quien entre, sea de mismo color o sea de distinto, lo que hace es que la unidad que entre en la zona de alambrada se tienen que detener automáticamente. Además, si van a atacar, siempre lo harán tirando un dado menos, y si quieren eliminar la alambrada, pueden hacerlo, pero en lugar de combatir, tendrán que gastar la acción en eliminar la alambrada. Eso siempre y cuando hayan movido poco, ¿vale? Imaginaos que estabais aquí, y habéis querido hacer un movimiento de dos casillas, uno y dos. Con un movimiento de dos casillas para la infantería, ya no puede combatir, como os recuerdo. Entonces, si no puede combatir, tampoco puede retirar la alambrada. En el caso de los tanques, no te queda del todo claro en el libreto de reglas, pero si recordáis alguna película o algo, los tanques lo que hacen es arramblar, así que una vez entran en la zona de alambrada, yo lo que hago es que las quito. Otra estructurilla que tenemos por el juego es esta. Vamos a ver si se enfoca. Ahí estamos. Que son las defensas anticarros. Si habéis jugado algún videojuego de estos de guerra, pues os resultará familiar. Esto no bloquea la línea de visión. Lo que sí hace es que un carro, un blindado, no pueda entrar en la zona, en la casilla en la que está ese tipo de estructura. Da igual de qué facción sea, no puedes entrar. Y si tenemos una unidad, ya os digo que da igual si es de la facción contraria a la facción de la estructura o de la misma facción, pero si tenemos una unidad dentro de esa zona, resulta que si se ataca a esa unidad, la primera bandera que salga se puede obviar. Ya por finalizar el tema de las estructuras, tenemos los búnkeres. Esto no se puede desplazar lógicamente porque eso eran estructuras de hormigón y tienen una particularidad y es que en las casillas de búnkeres solo podemos entrar, tanto aliados como enemigos, con tropas de infantería. Ni blindados ni artillería pueden entrar en esa casilla, salvo que ya hayan empezado el juego dentro de esa casilla. Obviamente una unidad de artillería que ya esté dentro de una casilla de búnker no puede salir de ahí porque se sobreentiende que es básicamente que estaba dentro del búnker, bueno, que está metido dentro del búnker y no se puede sacar de ahí, ¿vale? Aspectos importantes a la hora del combate es que si de la infantería se ataca al búnker se tira con un dado menos, en cambio si se ataca con un blindado se tirarían con dos dados menos. Si os dais cuenta, las restricciones a los blindados siempre suelen ser de dos dados menos. Eso sí, aquí tenemos una pega y es que si el enemigo al atacar le ha salido una bandera y nosotros tenemos, bueno, una o más banderas, si nosotros tenemos unidades de artillería dentro de ese búnker por cada banderita que haya salido como el cañón no se puede retirar de esa casilla sencillamente desaparece teniendo en cuenta que la primera bandera sí que se puede obviar como si no estuviese ahí. Para el caso de líneas de visión esto es una estructura que sobresale por tanto, si yo quiero disparar desde aquí hasta aquí no podría porque tenemos un búnker de por medio. Y eso es todo en cuanto al funcionamiento del juego. Ahora tocaría ver cómo funciona realmente el orden de turno. Empieza siempre el jugador que indique el manual de reglas según el escenario que estemos jugando y siempre funciona de la misma manera. Miramos nuestras cartas de... Vamos, el jugador activo mira sus cartas de orden que son estas grises elige una y esa carta le va a decir qué tiene que hacer qué zonas puede activar o qué zonas o qué cosas así un poco más fuertecillas puede hacer que son las grises. Si os dais cuenta el tablero está dividido entre zonas derecha, central e izquierda aunque para vosotros será derecha, central e izquierda y básicamente tendréis que colocar la carta de manera que si la colocáis justo en la zona más pegada a vosotros del tablero os va a decir qué zona del tablero estáis activando. En este caso es esta zona. Ahí haríais lo que dice la carta si queréis y podéis hacerlo y básicamente en este caso sería activar orden para todas las unidades si tuvieseis tropas aquí ya fuese infantería blindados o artillería podríais activar todas las unidades de esta zona y esa activación correspondería a mover y atacar o solamente mover una vez hayáis movido y atacado o solamente movido con cada una de las unidades que habéis querido activar la carta que habéis usado la mandáis a un montón de descartes y robaríamos una nueva carta del montón de mazo de órdenes que está barajado para los dos jugadores y así el juego va continuando hasta que uno de los dos consiga tener todos los puntos de victoria que le pide el escenario un poco más o sea no tiene mucha más historia a lo mejor se alarga un poco porque os he tenido que explicar qué hace cada tipo de estructura normalmente en los escenarios no está todo en mesa con lo cual no tenéis mucha historia pero en cualquier caso siempre tenéis estas pequeñas cartas que son recordatorios de qué hace cada zona por lo tanto tampoco es que se alargue mucho el tema de buscar o sea podéis empezar a jugar y cuando queráis entrar en un terreno que no sabéis lo que hace pues vais a la carta y lo cotilláis ¿vale? espero que os haya gustado el tutorial que os haya quedado claro dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido si tenéis alguna duda pues preguntad que para eso estoy y nos vemos el próximo día ¡Buen camino!